Estamos a punto de salir para el aeropuerto a coger ya el vuelo a New Delhi y quería comentaros el itinerario que nos ha tocado a nosotros, a nuestro grupo. Vamos a volar hoy a New Delhi. Mañana visitaremos todo el día Nueva Delhi. El miércoles por la mañana cogeremos un vuelo interno de Nueva Delhi a Jodpur, justo en la frontera con Pakistán, a ver una de las regiones más conocidas de Rajasthan. Luego haremos 40 kilómetros en autobús que vienen a ser como una hora y media, dos horas, solo 40 kilómetros de Jodpur a Rohe. Finalmente el viernes haremos 330 kilómetros en autobús que pueden ser unas 6 horas de Rohe a Jaipur para finalmente quedarnos en Jaipur dos noches, hacer el workshop ahí con todos los demás grupos que vendrán a coincidir también todos ahí. Y luego ya volaremos a Nueva Delhi para coger el vuelo directo a Suiza. Estamos ahora mismo en lo que se llama la Indian Gate, que está justo a la entrada de la Nueva Delhi, que la construyeron los ingleses entre 1911 y 1947. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.